Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Ahí vamos. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación desde ASMES. Es decir, que estamos aquí, como el año pasado, intentando dar voz a los familiares de aquellas personas, aquellos afectados con síndrome de Meñer, ¿no? Que también sois una parte importante de nuestra familia, la familia de ASMES. No sois colaborar con nosotros, pero yo creo que es ahora que vamos a celebrar de nuevo el día 7 de febrero el día para la concienciación del síndrome de Meñer y vamos a subir unos vídeos y los vamos a hacer llegar a nuestros socios. De nuevo, que se os vea a vosotros. Así que muchas gracias. Yo soy Carmen, formo parte de la asociación desde hace un par de años y estoy afectada por el síndrome de Meñer. Y ahora mismo estoy ubicada en Lanzarote, aunque soy del País Vasco, pero bueno, desde hace un tiempo paso la mitad del año en Lanzarote y la otra mitad en el País Vasco. Como os podéis imaginar, estoy en Lanzarote cuando es otoño e invierno. Es algo mejor. Por cierto, para mi enfermedad, en principio, creo que me está haciendo bastante bien. Pero bueno, voy a hacer la función de coordinadora, de, no sé, conductora, llamarlo como queráis. Pero sois vosotros los protagonistas. Entonces ya, casi lo primero que os invito a que os presentéis. Pedro, te dé la palabra. Hola, buenas tardes. Yo soy Pedro y soy el compañero de Jorge, a quien fue diagnosticado de Meñer hace aproximadamente 10 años. Pues quizá algo más, no sé, recuerdo muy bien las fechas, pero bueno, son unos buenos años los que ya llevamos con este tema. Entonces, bueno, pues ha sido un camino un poquito difícil, pero lo vamos solventando con mucha paciencia y intentamos hacer lo mejor posible en cada momento como una cosa necesaria era hacerse socio de vuestra asociación para que él no se sintiera tan perdido y solo porque es verdad que él lo llevaba bastante en silencio porque era muy difícil de explicar lo que le sucedía y poco a poco pues va sacando decir lo que le ocurre porque también es difícil saber si una cosa es un síntoma o procede de Meñer o es otra cosa y en eso estamos actualmente pues averiguando cada día más sobre este síndrome. Pues qué bien que te tiene Jorge a ti, Pedro. Me alegro mucho, ¿eh? Y nada, os agradezco eso lo que estáis haciendo por colaborar con la asociación, que al final es ayudarnos a todos. ¿Dónde estás en cualquier caso, si no te importa, geográficamente? Estamos ubicados en Ibiza, llevo muchísimos años, más de 30 años, es un lugar que nos gusta mucho y nos desea ir muy bien, estamos muy tranquilitos, es una zona de campo y bueno, no lejos del mar, nos sentimos muy bien aquí en Ibiza. Yo también viajo con frecuencia a Lanzarote, de ahí es donde te conocí y donde voy la próxima semana también y lo estoy deseando porque Lanzarote y Ibiza pues son dos islas pero no se parecen en nada y me gustan muchísimo, las dos me gustan, me encantan las dos. Sí, sí, sí. Sí, no hace mucho que coincidimos aquí, estuvo muy bien. Bueno, gracias, Pedro. Silvia, Silvia. Hola, pues yo soy Silvia, soy de Zaragoza y soy hija de paciente afectada por menier. Mi madre ya comenzó hace 19 años, que el otro día recordando yo pensaba que eran menos, pero ya son una trayectoria bastante larga. Lo que pasa es que al principio comenzó como una enfermedad como más silenciosa, ¿no? empezó poco a poco y nada, pues agradecer esta invitación y para poder aportar todo lo que pueda. Muchas gracias, que es interesante que vengan también hijas, hijos, que nos aporten cómo se vive desde ahí. No es lo mismo, bueno, tiene muchas similitudes, ser compañero, marido, pero no es lo mismo. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Tenemos también a Paco y a Nuria, si nos decís quién te oís. Soy Paco, que soy esposo de Mercedes, que llevo afectada por menier desde el 2015 y estamos compartiendo con ella los ratos buenos, los ratos malos, los muy malos, los más llevaderos y desde el 2015 estamos a... Y yo soy Nuria. Y hace lo mismo que tú. Muchas gracias. Y estamos desde Madrid y vivimos aquí. Muy bien, muchas gracias. O sea, que tenemos al compañero y a la hija, ¿eh? Bueno, qué bien. Gracias. ¿A Polonia? Bueno, pues yo soy a Polonia, soy madre de paciente. Rubén empezó en el 2013 con un simple, bueno, simple acúfeno. En el 2017 tiene un accidente de tráfico y ahí es donde ya viene toda la masacre total. Y somos de Zaragoza. Ahí es donde empieza el Calvario. En el 2017. Rubén, que colabora con nuestra asociación, ¿eh? Que es uno de los vocales de la Junta y está siempre ahí al pie del cañón, ¿eh? Contravento y marea. Más allá de los síntomas y de los días malos. Bueno, qué bien que te tiene a Polonia. Qué suerte. Bueno. Y viceversa, ¿eh? Y viceversa, ¿no? Totalmente. Claro que sí. Claro que sí. Manuel, ¿qué nos cuentas? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Manuel, soy el marido de Patri, que no me avisó que iba a invitar a tal Menier ese. Pasamos tres y estamos en Vigo. Y bueno, ella ya lleva desde ya un par de añitos, desde 2018 ya con Menier. Aún llevamos poco, por lo que veo. Veo que sois más veteranos, muchos por aquí. Y bueno, tratando de aprender día a día y empapándonos de información, de todo, de las redes, gracias a vosotros. Y nada, esperando escucharlos a todos, a ver qué sacamos, a ver qué sumamos entre todos. Muy bien, pues ese es el objetivo precisamente, escucharnos y sumar. Me has dado las palabras exactas, las justas, ¿no? Yo que os invito a que compartáis cómo ha sido en cada uno de vuestros casos este proceso desde que empiezan los primeros síntomas hasta que llega el diagnóstico, ¿no? Cómo lo habéis vivido. Como vosotros, como familiares. En este encuentro me gustaría que sobre todo pusiésemos el foco en lo que vosotros habéis vivido. Vuestras emociones, vuestras experiencias, vuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Pero vosotros, cualquiera. Pues empiezo yo. Bueno, yo como madre un desasosiego total, total, porque además es que no sabes qué es verdaderamente, qué es lo que le pasa. Para mí además, el que Rubén tenga la enfermedad de Menier, Rubén tiene otras patologías. Y médicamente, con medicamentos es muy difícil tratarlo, porque todas, todas la medicación, todas tienen su historia y todas le hacen efecto secundarios, todas. O sea, yo he pasado, ha habido y por haber. Desasosiego, decías, ¿eh? Total, total. ¿Y cómo fue el proceso de diagnóstico? ¿Fue relativamente rápido o se convirtió? No, fue rápido. A ver, desde el 2013 al 2017 Rubén tenía acúifenos que iban y venían, íbamos al otorrino. Bueno, pues bueno, a veces cada seis meses, tomaba el ser, hasta ahí, hasta que tuve el accidente de tráfico, que ahí ya fue donde ya sí que se presentó en el Menier, pero bien. Sí, fue diagnosticado pronto. Muy bien. Amar, desasosiego, dice Apolonia. ¿Qué decís los demás? Sí, es una palabra interesante para definir lo que se siente al principio, porque claro, es una cosa que no sabes por dónde tomarla, porque muchas veces parece algo muy subjetivo de él, ¿no? Que le está pasando, no sabe explicarte tampoco muy bien qué es lo que sucede, simplemente es que se marea, que él decía que es como que todo se le mueve alrededor, que no es el que se mueve, sino que es el resto del mundo el que se le mueve, es difícil explicarlo desde tu punto de vista, entonces también es difícil que yo como compañero lo entienda del todo, ¿no? Porque yo también he tenido algún mareo, todos hemos subido a una noria alguna vez, o hemos tenido algún tipo de mareo, pero no es el mismo mareo. Él le dice que son vértigos pericéricos, claro, hasta que hemos comprendido lo que eso significaba, pues al principio es aceptar la idea de en realidad qué es lo que significa. Es un racimo de síntomas, no solamente uno, y entonces al principio es muy complicado de comprender, incluso sientes un poquito de incertidumbre, es decir, en unos contextos le dan esos mareos, en otros contextos pasando lo mismo no le dan esos mareos, es todo muy incierto, por eso te produce esa comezón, como dice Apolonia, que no sabes muy bien por dónde, cómo reaccionar o cómo tomártelo, porque tampoco puedes ayudar demasiado, porque lo que necesita él en ese momento es estar solo, es estar quieto, estar parado, entonces si tú le hablas y si tú le mueves o si tú, eso le provoca más vértigo todavía, entonces es una postura que de querer ayudar y no poder, entonces sí que se sientes un poco impotente. Otra palabra, a mí mirar el desasosiego es la impotencia de no poder ayudar. Estáis hablando de desasosiego, estáis hablando de incertidumbre, de lo incierto que es de la impotencia, ¿no? ¿Qué más añadiríais los demás, no? Yo en mi caso, mi madre comenzó con muchísimos vértigos, crisis muy seguidas y hasta el diagnóstico exacto, que tampoco fue mucho tiempo, pero sí que tuvimos bastante incertidumbre pensando que tenía algún tipo de tumor o algo en la cabeza, o sea, también estuvimos bastante asustados pensando que tenía algo mucho más grave, ¿no? O sea, entonces, claro, pues hasta que se lo diagnosticaron y una vez diagnosticado, pues bueno, ya supimos toda la información de la enfermedad que era, etcétera, ¿no? No es que te quedes más tranquilo cuando se lo diagnosticaron, pero no es una enfermedad, dijéramos, que muchísimo más grave que si fuera a morir, ¿no? Entonces, por ese lado te quedas un poco más tranquilo. Pero fue muchísima incertidumbre. Interesante esto que comentas, ¿no? Que cuando aparecen, los primeros síntomas que aparecen son tan virulentos, ¿no? Porque no siempre es tan virulentos, pero claro, es terrible, dices, ¿y qué está pasando aquí, no? Sí. Sí, sí, sí. Y claro, no identifican de entrada por dónde van los tiros y la comezón sigue ahí. Entonces, te puedes llegar a imaginar cualquier cosa, ¿no? Que ya está lo peor, como... Entonces, una parte de alivio de que vaya, vaya, no es lo peor, no es lo peor. Pero claro, se abre todo un camino por delante que también tiene muchas sombras, ¿eh? Pero también tiene sus luces. Pues gracias. ¿Qué me contáis? En nuestro caso, el médico torrino de toda la vida de Mercedes, pues lo diagnosticó rápido. Entonces, se iba compaginando con el trabajo. A medida que iba aumentando el tiempo del MENIER, iba incompatilizándose con el trabajo hasta que tuvo que dejarlo. Pero sí que fue el diagnóstico rápido. Lo único que hemos ido sucediendo los médicos hasta ahora, hemos hecho un recorrido por bastantes. Y bueno, la situación, como decía Pedro, es muy personal. Todos nos mareamos, es cierto, lo de la noria. Entonces, bueno, un mareillo. Mercedes, en su caso, se llegaba a caer al suelo. Entonces, empieza a ser más drástico el mareillo, más serio. Pero bueno, lo vamos llevando poco a poco. Con cariño y con respeto. Y has comentado, ¿no? Que el diagnóstico sí fue rápido. Creo, bueno, tal vez en el caso de Mercedes, que estaba en el mundo sanitario ella. Pues igual le facilita todas las cosas, ¿verdad? Pero luego también has hablado de un peregrinar. No sé si esto también es algo que... Sí, empezamos de oídas. Este médico es bueno. Este tratamiento es bueno. Y al final vas cambiando y cambiando. Y hemos peregrinado por ocho, por unos distintos. Hacen más de vacunación o de tratamiento. Y bueno, parece que estamos encaminados. Está ya un poquito acorralado el venir. Pero sigue su camino con ella. Y nosotros acompañándole todo lo que podemos. Que si decía Pedri, tiene razón. Es muy personal. Y esto de que ahora estoy mareada, la ayuda que necesita es muy personal. Y no puedes colaborar mucho en ese momento. Nada más que haciendo compañía y escuchando y atendiendo. Fíjate, escuchando y atendiendo, casi nada. Eso es muy importante, de verdad. Seguro que lo hacéis fenomenal, Paco. Manuel, tú llevas menos tiempo en este fregado, por lo que has dicho antes. Sí, bueno, relativamente poco tiempo, claro. Cuando empezaron los primeros vértigos y fuimos al médico, nadie nos habló de Melián. Nadie sabía lo que era eso. En el principio la trataron de vértigos normales y corrientes. Pero, bueno, buscamos una segunda opinión y ya fue cuando escuchamos el famoso nombre de este señor y de su síndrome. Y a partir de ahí, pues, ya sacar información de todos lados, empezar a tratarse. Y nada, buscar ayuda y buscar información, más que nada. Y buscar, tratar de buscar a los mejores profesionales que sabían cómo se trataba esa enfermedad. Ya sabían que ya llevaban tiempo sabiendo cómo era esa enfermedad. Porque si es por los médicos normales y corrientes de la seguridad especial, desinformación total. Por lo menos aquí donde nos toca a nosotros. Parece que esto es bastante habitual, por lo que nos llega a la asociación y por la experiencia que tenemos y vamos contrastando. Que va por barrios. Igual hay zonas o entornos en los que se acierta más fácil. Que hay otorrinos que están más preparados o incluso médicos de cabecera. Pero es bastante habitual que nos cuenten experiencias en las que se ha pasado demasiado tiempo hasta que se ha hecho el diagnóstico. Eso añade sufrimiento, añade duda, añade desazona, añade de todo. Sí, bueno, la suerte que tuvimos es que luego encontramos a un médico que sabe bastante. Parece ser que es muy empático, que cuando le dices algo ya es como si él lo tuviera también. Y entonces por ese lado tuvimos suerte. Por ese lado tuvimos suerte. Por lo menos estamos con un buen profesional. Has nombrado la palabra empático. Esto es claro. Sí, sí, sí. Lo quiero subrayar y dar las gracias también a todos los profesionales que efectivamente sabemos que están siendo empáticos. Y de alguna manera podemos invitar a los otros que empiecen a ser un poquito más fuesos. Sí, a ver. A todos. Muy bien, muy importante. Bien, ya ha llegado el Menier, ya se ha instalado en vuestras familias. Vale, ¿cómo ha afectado esto a tu vida, la de Pedro, la de Paco, la de Silvia, de Manuel? ¿Cómo te ha afectado a ti una vez que se ha instalado el Menier en la familia? ¿Hablo yo? Sí. Bueno, pues vamos a ver. Ha cambiado la vida mucho, totalmente. Como decíais antes, esta enfermedad no mata, pero condiciona muchísimo, muchísimo. Condiciona la vida. A mí me la condiciona. A ella la condiciona muchísimo. De cosas que hacía normalmente, que se hacen normalmente sin pensar, pues no las puedes hacer o te las limita muchísimo. Lo que hablabais también antes. Quieres ayudarles, quieres ayudarla, pero ¿cómo? A veces es difícil. A veces el entorno tampoco lo entiende. Porque como no es una enfermedad visible, no es una pierna rota, no es un brazo roto, no es una escayola que tienes, pues no se ve. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Por qué hace esto? Porque es muy complicado y te cambia la vida, te cambia la vida mucho, pero bueno, hay que tratar de aprender a convivir con ella. Habrá momentos mejores, momentos peores, momentos de bajón, pero Patri sale siempre para adelante, porque puede con el Menier y con todo. Es una luchadora, ¿no? Por lo que transmites. Sí, sí, sí. Muy luchadora, muy luchadora. La mejor. Claro, seguro que sí. Y contigo al lado. Yo, agro. Pero te ha cambiado la vida. Ella es la heroína. Ella es la heroína y bueno, pues también es una vida diferente. Con heroína incluida. Yo estoy con Manuel. Más que cambiar, te condiciona. Antes, pues a la playa, a las atracciones, vamos a hacer un viaje. Ahora, vamos a pensar si hay un avión, la montaña rusa no interesa, a ver el autobús si se mueve mucho, condiciona mucho. Entonces, hay que pensar las cosas antes de hacerlas y a ver si vamos por el camino que nos deja el señor Menier o no, porque llevar a Mercedes con nosotros y que esté en su peor momento no es bueno. Entonces, sí que condiciona las revisiones que tengas que hacer de tu vida. Sí, condiciona. Bueno, yo también, es que comparto lo mismo. Condiciona todo. Condiciona todo. Salir. A Rubén hasta en el puesto de trabajo lo llegó a condicionar. Entonces, es un cúmulo de cosas. Total. Yo lo mismo. A la hora de hacer planes con tu madre, primero ver si esa semana está bien, si está mal, si ese día se levanta bien, si está mal, si en mitad de ir de compras un día de chicas o de comer se pone bien. Es complicado, es complicado. Para mi madre también está afectada el tema laboral, que aunque ella quiere ir a trabajar y porque esas cuatro horas que trabaja, pues está bien con las compañeras, habla, charra, pues para ella le limita bastante. Y nosotros lo vivimos un poco así. Todas las actividades que hacemos en familia son condicionadas un poco por cómo está en ese momento tu madre, tu familia. Hay una variable que antes hacíamos planes para ir de compras y vamos, ya está. Y no te imaginabas que podía suceder nada. Eso es, eso es. Ahora no damos nada por hecho, ¿no? Nada. Puede que podamos ir, puede que no. Puedo que podamos celebrar, puede que no. Así está, ¿no? ¿Pedro? Sí, efectivamente, condiciona muchísimo. Siempre tienes que planificar un poco para adelantado todo lo que vas a hacer porque va a depender del plan, pues, cómo está él o cómo no está. Siempre lo planificamos, porque antes era todo más espontáneo, ¿verdad? Y, bueno, así a mí lo que más me afecta ahora hoy en día es, como él va perdiendo audición, es un poco ir acostumbrándonos a esa pérdida de audición. Porque, como yo os comentaba antes, es un racimo de síntomas, ¿no? Entonces, a él ahora está en plena fase de pérdida de audición. Entonces, yo necesito hablarle más fuerte cada vez, más alto, con un volumen más alto, para que él me escuche bien. Sin embargo, le interpreta inconscientemente, por supuesto, que yo le estoy gritando porque ya está haciendo algo mal. Entonces, hay siempre algunos malos entendidos, ¿no? Si yo le hago estoy gritando, es porque no me oyes. Y me dice, bueno, pero, ah, y entonces lo comprende. Entonces, estamos en esta fase de adaptación de quién grita más o quién grita menos, ¿sabes? Que hay un poquito ahí de escenas un poco de hermanos Marx también, que luego nos reímos mucho de ellas. Pero, no me grites, que no te estoy gritando. Estamos en este plan ahora, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora, pues, bueno, pues, la verdad es que a mí me ha condicionado bastante porque, como él circula con motocicleta, pues, también siento miedo de que le pueda pasar algo cuando está circulando. Entonces, estoy mucho más pendiente de él que nunca. Y, bueno, y eso también modifica mucho una relación, ¿no? Estar tanto en el grupo de otra persona es también un poco, lo hace un poco más pesado todo, ¿no? Antes era mucho más, todo era mucho más libre y espontáneo. Ahora hay que ir todo más calculado y estamos más preocupados ahora que antes por las cosas, ¿no? ¿Queréis añadir algo? Porque creo que Pedro está poniendo encima de la mesa algunas cosas importantes, ¿no? Cómo afectan a vuestra vida en cuanto a la planificación y el tener que mirar los temas y demás. Pero también, incluso, la relación puede afectar, ¿no? De distintas maneras. Vamos a decir que solo se hace que se ojan situaciones a lo mejor un poco incómodas, sino puede también que en otras. ¿Cómo ha sido en vuestro caso la relación? Yo como madre, el mandarle a hacer algo y se olvida, o sea, si tú le mandas tres cosas, se olvida dos y media. Entonces, llega un momento en el que te hace hacer unos nervios que dices, Dios mío, Dios mío. Pero bueno, lo sobrellevamos. Vamos a ver. Estoy viendo algunas caras que hacen así algún gesto. Pues, a ver, en mi caso, ella quiere hacer 50 cosas y hace 55. O sea, que aunque deje alguna luego por el camino, pero le tengo que decir que no las haga. En ese caso, ella se sobrepone. Pero lo que decíais antes, claro, no puedes decir, vamos allí o vamos allá. Primero tenemos que ver si podemos ir, si no podemos ir, si vamos a hacer un viaje, cómo lo podemos hacer. Te condiciona todo. Primero tienes que pensar lo que tienes que pensar y luego a ver si se puede hacer. Vamos viendo, vamos día a día, como se suele decir, día a día. Cada día es diferente. Es una sorpresa. Claro, esa mirada, ¿verdad? Seguramente que te ayuda el vivirlo como una sorpresa, ¿no? Dices, a ver qué nos toca hoy. Sí, sí, no sabes, claro. Tienes en mente hacer una cosa, pero a lo mejor no la puedes hacer. Y tienes que adaptarte. Bueno, pues ya vendrá otro momento mejor, otro día mejor que se pueda hacer. Si no se puede hoy, pues ya será. Lo primero es lo primero. ¿Y cómo estamos con el tema de la paciencia? Porque yo, según os estoy escuchando, pienso, digo, uf, alguno creo que tiene que ser mano de paciencia para llevar esto. Yo tengo mucha paciencia. Mucha. Pero mucha. Mucha, mucha. Jamás en mi vida pensé que yo tendría tantísima paciencia. Bueno, también mi trabajo me deriva a ello. Vaya. Nada. Tiene la camiseta. No, que es que se me ha subido un software. Que digo que también mi trabajo me lleva a ello porque yo trabajo con inteligencias límites y entonces con ellos también tengo que tener muchísima paciencia. Entonces, como que ya vengo entrenada de. Pero sí es mucha paciencia. Es mucha paciencia porque es lo que dicen los demás. Quiere hacer muchas cosas, hace muchas cosas, pero a lo mejor las más simples que yo le pueda mandar en casa, esas son las que se le olvidan. O sea, Rubén es así. Es valiente, es echado para adelante, pero tenemos esas dificultades ahí que, bueno, pues paciencia. Paciencia, no hay más. Y positividad, que también vale mucho. Ser positivo ante el enfermo vale mucho. Por mi experiencia como madre, ser positiva yo le he dado mucha positividad a él. Entonces, bueno, vemos las cosas de distinta manera. No vemos nunca el vaso vacío ni medio lleno. Un poquito más de medio lleno. Yo ahí lo dejo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Sí. Yo ya os digo que por mi experiencia, yo con Rubén llevo 33 años luchando. Algunos sí que sabréis. No es el caso ahora. Estamos hablando del Menier. Entonces, yo soy muy positiva y esa positividad siempre se la he transmitido a mi hijo. Siempre. Entonces, yo siempre voy a buscar él sí. Nunca voy a buscar él no. Me pase lo que me pase. Entonces, siempre quiero ver el vaso. No medio lleno, sino un poquito más de. Cierto es que tenemos dos profesionales en dos hospitales. Posiblemente Silvia conozca, no lo sé dónde a ella la llevarán. Aquí nos llevan en el Rollo Villanova y nos llevan en el Miguel Cervez. Y tenemos dos profesionales estupendos. Que te tratan como familia. O sea, es algo inaudito, pero bueno, ellos son así. Entonces, también te dan mucha más confianza y mucha más ante la enfermedad. Pero, por favor, positividad todos. Bueno, lo escuchamos a Polonia. ¿Qué os trae a vosotros, a los demás? Cuando habla de positividad y de los profesionales. ¿Gustaría escucharos? Pues sí, o sea, positividad siempre. Eso es algo muy importante en todos los aspectos de la vida. No solamente con un enfermo de menier, ¿no? En nuestro caso, bueno, yo siempre he estado muy atento a las redes sociales de ASMES. Por eso, cuando lo conocí, le recomendé. He estado buscando siempre a qué se debía la enfermedad. Donde podía estar el origen, si era tan objetivo o subjetivo, cómo se lo podía tomar. Que analizara mentalmente si podía aislar los síntomas. Yo siempre he intentado ayudar que él lo comprendiese, ¿no? Y buscando también tratamientos alternativos. Porque la medicina convencional tampoco de momento provee nada que te pueda erradicar los síntomas. Entonces, hemos probado, he estado investigando, hemos probado el ginkgo de loba. Que le sienta muy bien, que es una planta que favorece la circulación de la sangre y la eliminación de líquidos. Porque en el panor auditivo se acumulan muchos líquidos y eso le ayuda a drenar el líquido. Ahora estábamos probando el CBD, que es un cannabidiol. Una sustancia que luego viene del cannabis, que no contiene THC. O sea, no tiene efectos psicotrópicos. Y que también le está ayudando bastante. Pues yo toda esa labor de investigación y que él vea aquí y vea allá y se interese por ver vídeos y tal. Yo todo este empuje lo estoy haciendo desde siempre. O sea, el apoyo mío en ese sentido lo tiene siempre. Incluso yo me pongo a veces pesado. Es que tienes que mirarlo. Porque claro, muchas veces ya padeciendo los síntomas, encima estar investigando sobre ello le supera. Entonces yo le doy la información, le voy dando poco a poco cosas nuevas que salen o comentarios o artículos y tal. Y él se los va leyendo poco a poco. Yo creo que hay que apoyarles, por supuesto. Hay que apoyaros, mejor dicho. Porque tú también estás en el mismo sistema. Pero en fin, que sí que hay que estar... Hay que apoyar, hay que apoyar. Hay que ser muy positivos. Si no, no lo llevamos bien. O sea, que al lado de luchadores, por lo que veo también, ¿no? O de heroínas, como comentaba Manuel, también estáis los héroes y las heroínas. Los familiares, por lo que estoy viendo. Pero aquí hay un poco de empuje ahí importante. Si no, muchas cosas en la lazaría. Sí, que es una clave. Silvia, Paco, Nuria, ¿alguna cosilla que queréis comentar al respecto? Pues está el factor sorpresa. A las 10 de la mañana, como has dormido, que tal estás. Luego a las 12, a lo mejor ya no es el mismo síntoma o ya no se encuentra de la misma manera que a las 10. Llama a la familia, ¿qué tal? Pues, espera, son las 4 de la tarde. Pues has tenido la mañana mala, pero ahora parece que buena. Entonces, son cambios sorprendentes a lo largo del día. El estado de ánimo, el estado de la enfermedad. Es, por eso, sorpresa, la sorpresa. Por eso, lo de hacer planes y planificar está bien, pero la sorpresa viene en cualquier momento. Y anímicamente, ¿cómo lleváis vosotros esta variabilidad tan importante? Pues, yo te diría que, ¿sabes? Antes has hablado de aceptar, antes has hablado de aceptar, ¿qué añadirías? Sí, sí, aceptamos la sorpresa. Lo que pasa es que tiene inconvenientes de la planificación. Planificas y no te veo bien, vamos a hacer un cambio de última hora, porque no se puede hacer un viaje, no se puede hacer el plan previsto si no se encuentran buenas condiciones. Entonces, la sorpresa siempre provee de paciencia y de positividad, como decía Polonia, pero la sorpresa maneja nuestros días. También ha entrado, ¿no? En casa con el hermano del menier. Tenemos unos cuantos invitados que no son tan frecuentemente, se encuentran tan frecuentemente en las casas. Silvia, Noria. Yo en mi caso intento animarla a que haga actividades, pues, en que baje a tomar un café con una amiga, que baje a coser con el grupo de amas de casa, no sé, que no se encierre, porque además nosotros vivimos en un pueblo muy pequeño y además no hay muchísimas actividades, pero las que ella puede hacer que se anime. Y siempre me dice, pero ¿y si me mareo? Y le digo, ya, pero eso nunca lo vas a saber y lo que no podemos vivir es en el y si, y si, porque siempre vamos a estar así. Hay que hacerlo. Y entonces, yo soy la que le transmite un poco la positividad en el día a día, ¿no? Pero es complicado, adaptarse a los cambios es complicado, es complicado. Y a los familiares también nos afecta. El estar en una comida y que se ponga mala tu madre y se tenga que terminar la comida o que tu madre se tenga que ir, pues es complicado. De hecho, una cosa personal de este año, es que me casé en septiembre de este año, del año pasado, y mi madre, una cosa curiosa es que preguntó a la finca si ella se llegaba a poner mala, si había algo, un sofá o algo para poder recostarse. O sea, estamos en el nivel de que no está segura ni que el día de felicidad de su hija, ella va a poder compartir esa felicidad, ¿no? Y estar bien en ese día. Gracias a Dios no pasa nada, es todo fenomenal, pero siempre vives con el miedo. Siempre vives con el miedo. Fijaros que ha salido ya varias veces la palabra miedo, la emoción miedo, en algunos de vuestros comentarios. ¿Qué os ayuda a convivir con este miedo? Porque entiendo que es natural, porque al final, de hecho, el miedo puede ser un aliado, ¿no? Porque nos lleva a preparar las cosas, ¿no? A preverlas. Entonces, ¿qué os ayuda a convivir con el miedo? Porque también ha entrado, ¿no? En vuestras familias, en nuestras familias. Pues saber que si no se puede un día, será otro día. O sea, y no hay más sin llevarlo de la mejor manera. Quiero decir, si sucede el problema, pues se busca la solución. Nadie dijo que la vida fuera fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tomarlo con positividad y ya está. Yo lo que creo también es que es constante. A ver, en el momento en el que él sale a la calle y depende a dónde vaya, tarda un rato más, pues yo, por ejemplo, ya lo estoy llamando por teléfono para ver si está bien. Es constante el miedo. Pedro hablaba de cuando Jorge cogía la moto, ¿no? Quiero recordar. Claro. Ha podido pasar, la mayoría de las veces es nada, ¿no? Porque a lo mejor se ha entretenido con alguien o el autobús ha venido más tarde o cualquier cosa de estas. Pero tú ya tienes esa cosita ahí de que dices, a ver, ya está tardando un poquito más de la cuenta. Entonces, yo, por ejemplo, lo primero que hago es llamarlo por teléfono. Lo que sí me parece importante es lo que creo que me transmitís, que más allá del miedo, eso no impide que efectivamente estén activos, ¿no? Y formen parte de una vida, como Dios, digamos, digna y activa, ¿no? Porque, claro, si el miedo nos ayuda a ser prevenidos, no está mal. Pero si lo que voy a hacer es paralizarnos, ahí la hemos liado, ¿eh? Yo, por ejemplo, en mi caso, Rubén perdió su puesto de trabajo por el menial. Total. Pero, bueno, tiene una página web y está haciendo entrevistas y se está moviendo mucho, mucho, mucho. Total, también os lo digo. La tranquilidad de Rubén viene cuando pierde ese trabajo y tiene una estabilidad económica después de dos años y pico. Pero, bueno, a base de lucha. Es un tramo también ahí que es muy difícil de encajarlo a él. ¿Qué es lo que os ha ayudado en esos tramos difíciles que os ha tocado vivir? ¿Qué os ha ayudado a vosotros? Yo no te sabría decir. Yo creo que es el día a día y lo que decían los demás, el factor sorpresa. Es que esto es conforme venga el día es como lo vas llevando. Porque ya sabéis que vamos, por ejemplo, mi hijo, psiquiatra, porque tampoco él aceptaba lo que le pasaba. Es que son tantas cosas. Rubén, por ejemplo, mientras trabajaba no podía coger el coche. Ya no se ha podido renovar el carnet de conducir. O sea, ya no puede conducir. Pues dependía de mí para yo poderlo llevar al trabajo, ir a buscarlo. Que son muchas cosas. Entonces, eso se va adaptando. Pues conforme van llegando los problemas, los vas solucionando. Es que no te queda de otra. Me parece perfecto lo que estás compartiendo, Apolonia. Porque a veces cuando se juntan muchos problemas, si lo que hacemos es que lo vemos como un global, parece que nos hundimos, que no podemos salir de ahí. Sin embargo, si está compuesto de problemita, problemita, problemón, problemita, problemita, pues bueno, venga, pico y paga. Exacto, tal y cual se presenta el problema, hay que buscar una solución la mejor posible. Y bueno, mañana será otro día. No hay más. Y seguir en la lucha, por supuesto. A ver qué me cuentan los demás luchadores. Bueno, a mí me ayuda mucho personalmente cuando veo que él mejora, porque no siempre está en el mismo nivel. Entonces, cuando veo que pasa alguna semana en la cual yo leo cantar por la mañana, por ejemplo, que otros días no lo hace porque el pobre está amargado, ¿no? Pues estos días me ayudan a seguir adelante porque veo que él va mejorando y va comprendiendo que me nieve es algo con lo que tiene que convivir. Entonces, eso me ayuda porque, claro, si no sería muy frustrante ver que ninguna de las acciones o actividades que hacemos sirven para mejorar, pues lo que quieres es tirar la toalla. Pero eso ayuda, ¿no? Su actitud ante la propia enfermedad es importante y eso yo se lo comento mucho. Eso es básico, que el mermier no sea el solo el centro de tu vida. Es una parte de tu vida importante que tú no puedes quitarte de encima, está claro, y que está muy presente, está claro, pero que no sea lo único que sucede en tu vida. O sea, hay más cosas que tienen, que tienen tanta importancia y que, como es, por ejemplo, eso, pues disfrutar de un día soleado, de la mañana y ponerte un poco de música y ahí puedes saber aislarte. Y, bueno, y otra cosa que me ayuda bastante es la meditación. Yo soy practicante de meditación y me ayuda a relajarme, ¿no? Y a ver también las cosas de una manera un poco más ecuánime, ¿no? Sin tomar tanto partido porque al final el que está enfermo de eso y yo que estoy enfermo de cuidarle, entonces eso me ayuda un poco a mantener el equilibrio. Yo le aconsejo a todo el mundo que pueda que lo haga porque es una maravilla. También lo intento con él, pero su cosa no es la meditación, entonces ahí lo tiene difícil. Incluso hemos usado aplicaciones de móvil que te ayudan a meditar y tal y él no lo acaba de convencer, pero yo creo que a muchas personas que tienen otras enfermedades sí les ayuda, entonces pienso que habría que darle una oportunidad a esa técnica porque también he leído bastante que a muchos pacientes de Mernier sí que les ha ayudado, ¿no? Siempre y cuando te puedas... ese es algo que conecte contigo porque hay gente con la cual simplemente la meditación es que no lo pilla, entonces yo lo aconsejo a todos los presentes que lo intenten por ahí porque yo creo que hay un buen camino que desarrollar. Entiendo, Pedro, que lo aconsejas tanto a los enfermos como a los familiares, ¿no? Porque estoy para... como un elemento, como un instrumento, como una ayuda para mantener este equilibrio que también os hace falta a los cuidadores, a los familiares. Ya que tenemos que tener, que también habéis hablado de empatía, la empatía está muy bien, por supuesto, tenemos que ponerlo siempre de parte de vosotros, de los enfermos, pero también tenemos que ser ecuánimes, es decir, poder mantener un equilibrio en el cual tú no te desequilibres porque él se desequilibra, porque entonces ya son dos o tres equilibrados. Entonces, para mantener un poco en pie toda la estructura, uno de los dos tiene que poner la calma. Entonces, la meditación ayuda mucho. Yo creo que a pacientes, por supuestísimo, pero también a los familiares pueden intentarlo por su cuenta o por dirigiéndose a cualquier sitio donde lo se pueda practicar, yo creo que ayuda bastante. Así como Pedro acaba de compartir esto que, por cierto, yo practico meditación, ¿eh? Entonces, sí que estoy de acuerdo con Pedro que a aquellas personas que este tipo de enfoques les encajen, es de la pena, ¿eh? Noto todo el mundo y creo que sintoniza, ¿no? Con estas cosas de la meditación, que bueno, para mí es universal, pero sí. Entonces, vosotros también habéis tenido un recurso del tipo que sea, me da igual, pues escuchar música o ir al psicólogo incluso, o sea, vosotros, algunos de los familiares que estáis aquí que os han ayudado, o el sentido del humor, o sea, ¿qué es lo que compartiríais? Sí, bueno, en mi caso, a ver, el miedo está ahí siempre, lógicamente. A mí, lo que me ayuda, pues, es el sentido del humor mucho, a veces tomarse a broma cosas que pasan, pero bueno, tomárselas en plan humorístico. Y luego, lo que me ayuda mucho es que ella ha estado un día mal, pero no se la va siempre. Ella se cayó por las escaleras y no coge miedo a bajar por las escaleras. Ella tiene un problema con el coche y no le coge miedo a coger el coche. Entonces, yo tengo miedo, lógicamente, pero sé que ella no le coge miedo a las cosas, que el menier le condiciona la vida, lógicamente nos condiciona la vida, pero no estamos pendientes del menier a ver si podemos hacer esto y pues lo vamos a hacer. Si podemos hacerlo, lo hacemos. Si pasa algo, pues lo vemos en el momento, pero el miedo existe, lógicamente, porque sabes lo que hay detrás y lo que puede pasar, que ya ha sucedido. Pero claro, en la vida solo hay una y hay que tratar de vivirla a lo mejor posible y afrontar las cosas día a día. No sois prisioneros, ¿eh? De ese miedo y de esa enfermedad. No, porque si no, no vives. Claro, claro. Y el sentido del humor, pues mira, de verdad que ayuda. Sí, aunque seas pesado a veces, pero bueno. Silvia. Me estaba riendo porque sí, nosotros utilizamos mucho el sentido del humor cuando mi madre no me escucha algo que he dicho y se inventa lo que he dicho y es muy gracioso porque ella piensa que le he dicho no sé qué y me ha dicho otra cosa, ¿no? Y entonces, pues nos lo tomamos con humor, la verdad. Y, por ejemplo, Silvia, ¿hay alguna, algo en especial que tú haces para cuidarte a ti misma, ¿no? Porque como has comentado Pedro, ¿no? Ser empático con la persona que está enferma no puede convertirse en que me fundo con esa persona y a ver, nos vamos los dos juntos por cuesta abajo, ¿no? A mí me ayuda mucho, tanto por mi trabajo como por los problemas familiares y tal, me desestresa mucho hacer deporte. Haciendo deporte yo saco toda la adrenalina que llevo acumulada durante toda la semana o a través del deporte. Deporte, el humor, meditación, positividad. ¿Queréis añadir alguna cosita más? Mucha emoción, mucha natación. Yo voy a la piscina cada día por la mañana. Sí, 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 es importante también. Seguro que no hay una receta universal para todos, ¿no? Pero bueno, está bien. Cada uno descubra qué es lo que en su caso le ayuda a él, ¿no? A ella, como cuidadora. Y luego también, pues, qué es lo que, cómo puede ayudar a la otra persona. Muy bien. Pues, yo creo que, aparte de esto, ya comentar si hay algo en concreto que, o sea, estáis echando de menos, que os falta, pues, para poder recorrer este camino. O bien como cuidadores o también para vuestro, de su, vuestro familiar. ¿Qué cosas os están faltando? ¿Pero en qué sentido? Vamos a ser libres en cualquiera. ¿En cualquiera? Sí, me está faltando una guía de tal, me está faltando información de no sé qué, me está faltando que me cojan el teléfono cuando llaman no sé dónde. No sé, vamos a ser libres. Yo creo que yo no... Me está faltando la comprensión de mis familiares, me está faltando, no sé. No, nosotros, vamos, en el caso de Rubén y en el caso mío no, porque la familia lo acepta tal cual, ellos lo saben igual. Entonces, yo no, yo no he hecho nada de falta en este momento, no. No. A mí sí que me falta un poco el conocimiento por parte de la sociedad, porque yo creo que es un poco una enfermedad, un poco, que no se conoce, que no se sabe, que la gente no entiende. Entonces, yo creo que sí que falta mucho camino por recorrer en ese aspecto, porque solo lo sabemos los que los vivimos más cercanamente. Le nombras a alguien que tu madre, tu familia tiene síndrome de M-X y te pregunta que qué enfermedad es esa, por qué no lo conocen. Muy bien. Eso está claro. Hoy por hoy, si no lo conocen ni los médicos, a nivel de sociedad, fíjate. Eso es lo que falta. En mi caso, ya lo comenté antes, desconocimiento total por parte de los médicos que nos tocan aquí. Y ya no digamos, va, es parte de la familia, tampoco. Y la sociedad, pues, tampoco. Sales a la calle, le preguntas a alguien si sabe lo que es el síndrome de Menier, y pienso que muy poca gente te sabrá decir, ni siquiera lo habrá oído en su vida, como me pasaba a mí antes, lógicamente. Lo que noto en falta, más visibilidad de la enfermedad. Ya, pero esto es como otros muchos síndromes que nosotros tampoco conocemos. Efectivamente. Es que, bueno, está clasificada como enfermedad rara, ¿no? Entonces, como la incidencia baja en la población, pues, claro, no se da tanta difusión como a otras que sí que están muy, se han divulgado mucho, ¿no? A ver si logramos darle visibilidad, pues, a través de la asociación, de los vídeos, de, en fin, de cualquier otro medio, para que la gente vaya conociendo poco a poco que esto existe. Algo harán los de la asociación, ¿no? La asociación somos todos, ¿verdad? Por eso. Sí. Ahora, por ejemplo, bueno, ya se llevan varios años que, a ver, son detalles pequeños, ¿eh? Por ejemplo, en Córdoba, uno de los, el vicepresidente, mejor dicho, de la asociación, pues, ya tiene contacto con alguna compañía de autocares urbanos, y entonces, durante esta semana, pues, van a salir luminosos, ¿no? Carteles luminosos, haciendo referencia al síndrome de Menier. Bueno, tal vez vamos a intentar hacer alguna entrevista a través de la radio, bueno, pues, estamos dando pasitos, o sea, que es cierto que muchas enfermedades raras, y, bueno, pues, a ver si conseguimos tocar las puertas oportunas o llegar de alguna manera. Cualquier idea será bienvenida, ¿eh? Cualquier iniciativa que se os ocurra, por favor, o sea, poneros en contacto con la asociación, si creéis que a través de ella, pues, se puede dar, ¿no?, se puede materializar. Y, bien, yo casi ya para finalizar, os pediría que, no sé, algún mensaje que trasladad a los familiares de síndromes de Menier, ¿qué es lo que les diríais? Tenéis aquí una ventana maravillosa para compartir vuestra experiencia y trasladarles un mensaje. Yo, en mi caso, la positividad y vivir el día a día. O sea, es que no sabemos mañana lo que vayamos poder hacer, también influye mucho el tiempo, el aire, el agua, entonces, yo, eso, positividad y vivir el día a día. Pasito a pasito, ¿no?, escalón a escalón, que, bueno, la escalera a veces se hace un poco cuesta arriba, pero escalón a escalón. Exacto. Muchas gracias. Yo, en mi caso, pues, nada, en mi caso tratar de ponerte en el lugar del que tiene el síndrome de Menier es muy importante, muy importante pasarte al otro lado y a ver qué te gustaría que hicieran tus familiares y cómo te ayudan. Eso es fácil decirlo, imposible casi hacerlo, pero hay que tratar, hay que tratar de pasarse al otro lado. Nada más. Ponerte en las sandalias del otro, ¿no? Andar con las sandalias del otro. Exactamente. Bueno, yo iba a decir, como ya se ha repetido antes, pues, que, por supuesto, positividad, por supuesto, empatía y mucho sentido del humor es necesario también, así como también el deporte, que también nos viene muy bien a todos, tengamos lo que tengamos, es algo siempre muy saludable, y también pensar que esto es una ocasión que tenemos para aprender algo y que tenemos que, en la cual podemos aportar algo nosotros como personas a que otras personas que nos están pasando mal, pues, puedan, con nuestra pequeña ayuda, ayudar a superarlos, ¿no?, a la medida de lo posible, pues, estar ahí siempre, mano a mano, codo a codo, con todo lo que pase en el día a día. Y, por supuesto, como dice Apolonia, vivir el presente, el día a día, eso es lo más bonito que tenemos. Acompañar, yo diría acompañar, más que ponerte en el lado del otro, es ver qué tiene el otro para que te puedas poner al lado, con lo que no es que no cortar, cortar siempre supone un desastre, porque al final vas a encontrar una situación que no va a aguantar y que va a comportar todos los hijos. Entonces, es acompañar con respecto y instilando los síntomas para saber tu compañía a dónde tiene que indicar. Una vez que te has puesto como su pellejo y sabes un poquito lo que está pasando, colocarte en tu sitio y desde ahí caminar a su lado, ¿no? Sí, notar los síntomas, porque forzar siempre es malo, siempre al final se destroza el plan o la situación que tienes que acompañar. Es de respeto, sabiendo hasta dónde puedes llegar, dónde llega la otra persona, el enfermo y dónde tienes que ir a con él. No forzar. Importante, este respeto, este no forzar, este, ¿no? A ver, el enfermo es él, él sabe, ¿no?, dónde está y cómo está y hasta dónde puede llegar, ¿eh? Entonces, yo la acompaño, yo estoy a su lado, yo la abrimo el hombro o pongo el hombro cuando haga falta. Muchas gracias, muy bien. Silvia. Yo, pues, aportar la paciencia que tenemos que tener, ¿no? Ellos también, el respeto y el saberles acompañar. Y también, a veces, si no sabemos acompañar los acompañantes, ¿no?, pues, que nos pidan lo que necesitan en ese momento, ¿no?, que ellos nos pidan, pues, que precisan en ese momento. Y la empatía, sobre todo. Muy bien. Estáis, como veo, casi siempre muy volcados hacia lo que ellos necesitan, ¿no? Pero, bueno, también ha salido aquí, que es un poquito parte del objetivo, que es lo que tampoco también a vosotros os va a ayudar, ¿eh? Porque para poder acompañarles a ellos, vosotros que estáis, tenéis que estar suficientemente bien, ¿eh? O sea, que hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Y, quién sabe, incluso, de alguna manera, algunos lo habéis señalado, de esta experiencia también aprender cosas. Y ser, no sé cómo decirlo, una versión incluso mejorada de vosotros mismos. A través de esto que la vida os ha puesto por delante. Bueno, pues, vamos a ponerles ahora por delante a nuestros familiares. Les vamos a decir que se acerquen, ¿vale? Yo me traslado. Los que estén a mano. Ya sé que todos no va a ser posible, pero, bueno, para despedirnos todos. Bueno, Rubén, que lo hemos tenido ahí, detrás, en los trabajos técnicos de soporte. La colonia ha desaparecido en un sitio y nos ha aparecido en otro. Sí, claro. Perfecto. Jorge, que casi no te vemos. Bueno, ¿habéis estado escuchando un poquito lo que hemos estado compartiendo? Sí. ¿Qué os ha parecido? ¿Queréis aprovechar y decir algo vosotros? Yo sí. Que me he emocionado mucho escuchando a mi marido, a todos los familiares. Y que, gracias a todos los que componemos esta familia, tanto los pacientes como los familiares. Y la gente que está detrás de esta asociación, que esto es muy importante para el paciente de Menier. Somos una gran familia y yo, recién diagnosticada, pues, busqué en las redes, ¿no? Que era el Menier. Me he encontrado con esta asociación sin saberlo. Y me ha ayudado mucho y me está ayudando mucho. Y que doy gracias por haberlos encontrado. Y, verdad, que sois maravillosos todos. Gracias, gracias. ¿Verdad? Increíble. Yo opino como Patricia, lo que ha dicho. Porque yo también estoy encantada por haberlos conocido. Me he encontrado, no sabía ni qué sabía. Y he encontrado a partir del 2018, porque pensaba que estaba sola. Yo, en este mundo no conocía a nadie. Que lo pasaran y le hablaba a la gente de lo que era y nadie tenía ni idea. Y yo, conocí de casualidad, me he encontrado. Y la verdad es que habéis sido a partir de ahí mi gran apoyo en todo momento. Porque me he sentido muy identificada con la gente con todo. Entonces, no me he sentido sola. Y me había salido muchísimo incluso a encontrar el médico que ahora me lleva el cauce. Que ha sido muy bien. Te vamos agradecida, 100%. Muchas gracias. Gracias a ti, Martí. Muchas gracias por tener aquí la presentación del libro en Zaragoza, que os conocí. A través de ahí, empecé a tener contacto con Asmes y hasta ahora. Jorge, ¿quieres añadir algo? Bueno, que sí que encantado con la asociación porque, como decía, no sé quién era, que no conocía yo a gente que tuviera este problema hasta que estuve en Asmes. Entonces, claro, de pronto encontrarte con gente que te pueda entender y que siente como tú, pues te ayuda, te apoya y te anima a que otros encuentran salidas y oportunidades pues tú también. Pues es muy agradable. Gracias. Pues yo me sumo a las gracias que vosotros me estáis dando porque yo también estoy muy agradecida a Asmes. Desconozco los detalles, tengo una idea de cómo surgió, pero desde luego a todas las personas que han estado ahí todos estos años pasados. O sea, yo fui la primera que también cuando me pasó es que he vivido lo mismo que vosotros, ¿no? Y eso sí, en cuanto me puse en contacto con Asmes ya dije, mira, el día que esté un poquito bien, si puedo ayudar en algo. Pues contar conmigo, ¿no? Así está siendo posible, ¿eh? Me he puesto mejor y de momento estoy ayudando. Pero es que ayudando me ayuda a mí también. Sí. Pero bueno, recojo todas las gracias y cuida la mía y traslado al conjunto de la asociación que somos todos, de verdad. Es que es un placer estar con vosotros y escucharos y quién sabe si podemos poner en marcha alguna iniciativa también para familiares, que sea un poquito más periódica. No lo sé, ya pensaremos. Gracias. 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 Gracias.